Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en este día tan pero tan especial? Y es que hoy, exactamente hoy, hace tres años, iniciamos este programa llamado la oración de la mañana Era el año 2020 cuando Dios nos permitió poder comenzar todavía la pandemia No se había soltado en el mundo, ¿verdad? Como pasó, sino que fue antes de la pandemia Como que Dios ya nos estaba preparando durante la pandemia y ahora que ya estamos saliendo de todo eso Seguimos acá todos los días de la semana Así que hoy quiero agradecerle a Dios por estos tres años de la oración de la mañana Donde ni siquiera un solo día ha hecho falta palabra en este canal Todos los días sin falta durante los últimos tres años Acá ha habido palabra de parte de nuestro Señor Y yo quiero darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios Porque sin Él todo esto no fuera posible Él es el protagonista de todo esto Él es quien nos permite el podernos reunir Quien nos da los medios para poderlo hacer Él es quien nos da la disposición de venir y buscarlo Él es quien da sabiduría Él es quien nos habla a través de muchos mensajes que han fortalecido nuestra vida Que nos han ayudado también para poder aprender más de Él Acercarnos más a Él Y hoy, hace tres años comenzaron Y para mí, las fechas importantes son especiales ¿Por qué? Porque hace tres años no imaginaba yo el impacto que iba a tener en la vida de muchas personas este programa Y hoy, tres años después, puedo decir Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros Hasta aquí el Señor ha hablado, ha ministrado Nos ha fortalecido, nos ha llenado de fe Y hemos visto también su mano poderosa a través de muchas situaciones Que nos ha tocado atravesar durante los últimos tres años Y estos tres años nada más son el comienzo De muchos más años que vamos a celebrar juntos acá Buscando, mientras Dios nos dé la sabiduría Mientras Dios nos dé la salud Y Dios nos dé los recursos Acá vamos a estar todos los días de la semana Sin falta para poder llevar una palabra a tiempo Esa palabra que lo hemos llamado la oración de la mañana Y quiero invitarle a que esta noche usted se una conmigo Y junto a muchas personas Vamos a estar acá en la noche celebrando Voy a hacer una transmisión en vivo en este canal Así que, por favor, está invitado Usted puede asistir Vamos a estar hablando un poquito de la historia de todo esto Vamos a estar agradeciéndole a Dios Vamos a estar orando para agradecerle a Dios por estos tres años Vamos a tener por acá un pastelito también, ¿verdad? Porque vamos a celebrar estos tres años Y también vamos a abrir el teléfono de las llamadas Para que usted en vivo pueda comunicarse con nosotros Y contarnos qué ha sido para usted estos tres años de la oración de la mañana O desde cuándo usted se unió a nosotros Desde qué país usted nos ve, ¿verdad? Y cómo fue que nos conoció Así que esta noche, por favor, no se lo vaya a perder en este canal Más tarde va a aparecer por ahí programada la transmisión Para que usted sepa más o menos a qué horas va a ir Va a ir a las 8 de la noche, hora del Salvador A esa hora voy a estar comenzando 8 de la noche, hora del Salvador Así que usted haga ahí sus cuentas, ¿verdad? Para saber en qué país Y si no, no se preocupe Porque más tarde va a aparecer en este canal Programada la transmisión Para que usted se pueda ubicar exactamente en la hora de su país Bueno, soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Iniciar el día de la mano de Dios Cuando iniciamos la oración de la mañana Quise escribir un lema Un lema que fuera la introducción Que hacemos siempre en este programa Y en ese lema Dios me puso en el corazón Poder escribir Iniciando Iniciar No hay nada mejor que iniciar el día De la mano de Dios Y es que eso hacemos todos los días acá Iniciar nuestro día De la mano de Dios Si usted lo ve al inicio del día Perfecto Pero si usted lo ve durante la mañana Durante el mediodía O la tarde O hasta en la noche No se preocupe Mientras nos estemos Alimentando de la palabra Dios va a estar fortaleciéndonos Dios va a estar aumentando Nuestro conocimiento de Él Nuestra sabiduría Y también Nos va a enseñar Lo que Él hace En la vida de aquellos que le creen Pero cuando iniciamos este programa Iniciar el día de la mano de Dios Tiene que ver con tener comunión con Él Iniciar el día de la mano de Dios Tiene que ver con que nuestro primer pensamiento Sea Él Que haya un anhelo en nuestro corazón De que Él nos pueda guiar Que haya un anhelo en nuestro corazón De podernos encontrar con Él A través de este tiempo Muchos nos hemos encontrado De una manera maravillosa con Dios He escuchado testimonios de personas Que me dicen Yo no conocía a Dios De la manera que ahora lo conozco Nunca me había acercado a Dios De la manera que ahora me he acercado Hoy he podido ver lo que Él hace He podido ser testigo O testiga de lo que Él ha hecho Y yo me alegro Y le doy gloria, honra y alabanza al Señor Por lo que Él hace Porque Él está enseñándonos el camino Pero ¿Por qué nos está enseñando el camino? Porque hay una disposición En nuestro corazón De buscarlo Y si alguien nos puede hablar de eso A través de la Biblia Es David Aquel hombre Conforme al corazón De Dios Él escribió uno de los Salmos Y quiero que vaya conmigo Quiero invitarle a que juntos podamos leer El Salmo 143 Versículo 8 Salmo 143 Versículo 8 En la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Dice la palabra del Señor Y David Escribía esto Y decía Hazme oír por la mañana Tu misericordia Porque en ti He confiado Hazme saber el camino Por donde ande Porque a ti He elevado Mi alma Oiga lo que David Está diciéndole al Señor Hazme oír Por la mañana Tu misericordia Hablaba acerca de querer escuchar De Dios Al nomás despertar Por la mañana El poder alimentarse Con su voz Con su misericordia Con su presencia Y el Salmista decía Porque en ti He confiado Es decir Te busco Porque confío en ti Por eso Hazme oír Por la mañana Que lo primero que yo haga Al despertar Sea darme cuenta De tu misericordia Es lo que está diciendo El Salmista Y luego dice Hazme saber el camino Por donde ande Porque a ti He elevado Mi alma Oiga Hazme saber El camino Por donde ande Porque a ti He elevado Mi alma El Salmista Estaba diciendo En poca palabra Yo me encomiendo a ti Yo confío en ti Cada mañana Hazme oír Tu misericordia Señor Y es que la misericordia De Dios Se renueva Cada mañana La actitud Del Salmista Era una actitud De búsqueda La actitud Del Salmista Era la actitud De una persona Que quería Tener comunión Con Dios Que quería Acercarse a Dios Que quería Escuchar A Dios Y es que Cuando en nuestra Vida Hay una disposición De escucharlo Yo ya se lo he dicho En múltiples ocasiones Dios siempre nos habla Cuando hay un corazón Dispuesto Dios Siempre envía Su palabra A tiempo ¿Cuántos de nosotros Hemos estado pasando Por una dificultad? Y justo el día Que estamos enfrentando Lo más duro De la dificultad Dios Nos alimenta Con una palabra Que calma Nuestra vida Que nos da consuelo Que nos da fortaleza Que nos anima Y que aumenta Nuestra fe Estás escuchando La misericordia De Dios Porque puede ser Que estés pasando Una dificultad Pero Dios Ese día Te dice No tengas miedo Yo estoy contigo Dios te dice Yo voy a actuar A tu favor Dios te dice Si es tú Si yo estoy contigo ¿Quién? Contra ti Y eso calma Nuestra vida De la angustia Que provoca Saber Que estamos En medio De una dificultad Pero es a través De la búsqueda Porque Dios Quiere encontrarse Con nosotros Pero es a través De la búsqueda Que nosotros Emprendemos De Él Que podemos Saber Que es lo que Quiere para Nuestra vida Usted no me va A dejar Mentir Cuando yo le digo De que acá Hemos conocido Muchas veces Lo que Dios Quiere para Nuestra vida A veces Hemos estado Indecisos No saber Que decisión Tomar No saber Que hacer Frente a cierta Situación Y a través De una palabra Que escuchamos Dios nos guía Y eso es lo que El salmista Decía Hazme saber El camino Por donde ande Es decir Dirígeme Y que mejor Forma de recibir La dirección De Dios Que es A través De su palabra Busquemos Al Señor Todos los días Aquí vamos A estar Hoy estamos Cumpliendo Tres años Más de mil Programas Más de mil Días Casi mil Cien días Un poco Más quizá Hemos estado Acá buscando Al Señor Todos los días Sin cansarnos No nos aburre Buscar a Dios No nos cansamos De buscarlo No nos cansamos De esperar Porque sabemos Que sólo en Él Podemos encontrar Una respuesta Porque sabemos Que sólo Él Puede darnos El descanso Que muchas veces Necesitamos Y esto se convierte En un tiempo De refrigerio espiritual Hace tres años Antes de comenzar La oración De la mañana Dios me hizo sentir Que teníamos Que alimentarnos Todos los días Así como nos alimentamos Todos los días Con alimento físico También teníamos Que alimentarnos Espiritualmente Todos los días Porque a veces Estamos acostumbrados A escuchar palabra Una vez a la semana Y para mí Esto es un Reto Porque mire Que preparar Siete mensajes Más dos De un oasis En el desierto Nueve mensajes A la semana No es tarea fácil Pero Dios Es quien da La guianza Dios es quien da La sabiduría Él es lo que Provoca todo Algunos podrían decir Yo prefiero Un mensaje Poderoso En una semana Que nueve mensajes En una semana Bueno Cada quien Puede tener Una perspectiva Diferente De saber Que es lo que Dios quiere Pero a mí Dios me puso En mi corazón Compartir todos los días La palabra Y aquí hemos estado Y no ha hecho Falta palabra Siempre Dios Nos ha hablado Yo he sentido Que Dios me ha hablado A mi vida A través de las palabras Que de mi boca salen Y yo he creído Al Señor Y he visto también Su mano He visto como Dios Ha hecho cosas maravillosas No solo en mi vida Sino que en la vida De muchos Entonces aquella intención Aquel Sentir Que había un inicio De alimentarnos Todos los días Ha sido Una idea maravillosa Que solo podía Provenir del Señor Él nos ha guiado Hemos entendido Su misericordia Dios nos ha perdonado En múltiples ocasiones Dios ha renovado Nuestra mente Dios nos ha levantado Cuando sentíamos Que no podíamos más Dios ha extendido Su mano Cuando todos Nos dieron la espalda Dios ha estado ahí Pero la disposición Que usted ha puesto Para sentir Que Dios le ha hablado Que Dios lo ha ministrado Que Dios lo ha fortalecido Ha sido importante Que nunca Oiga bien esto Que nunca Desaparezca En nuestra vida Aquella intención De querer Y anhelar Que Dios Hable a nuestra vida Mantengamos oídos Humildes Y un corazón humilde Para poder recibir Todos los días La palabra Que Dios nos quiere regalar Dejémonos guiar Por Dios Dejémonos ministrar Por Dios Y tengamos un corazón Sensible A la presencia De Dios A través de aquellas Palabras Que fluyen Y que nosotros Podemos escuchar Y sentir Que esa palabra Es para nosotros No deje de buscar A Dios No sé cuántos años Dios nos va a permitir Poder estar acá Pero lo que le puedo decir Que estos tres años Han sido Los mejores años De mi vida Yo le agradezco a Dios Por permitirme servirle Yo le agradezco a Dios Por Porque no soy el mejor Quizás no soy el más indicado Pero Él ha querido Que yo esté aquí Y yo he tomado esto Como algo Como algo muy especial A mí no me cuesta Poder estar acá Para mí no es un peso Estar acá todos los días De ninguna manera Para mí es un regocijo Yo disfruto este tiempo Y por eso quiero agradecerle Al Señor Por permitirnos Tener este tiempo Por permitirnos Hace tres años Comenzar Y por también Permitirme llegar A la vida suya Gracias De verdad Usted es parte importante De todo esto Porque Si usted no estuviera acá ¿A quién pudiera yo Expresar lo que Dios Pone en mi corazón? Pero usted es parte De esta familia Y por eso cuando inicio Siempre le digo ¿Cómo está mi familia hermosa? Mi familia Porque ustedes son mi familia Ustedes son lo que Dios Me ha dado Para poderle servir Y yo estoy agradecido Con Dios Y agradecido Con cada uno de ustedes Que forman parte De esta familia Por su apoyo Por sus palabras Por sus oraciones Por todo lo que ustedes Hacen Por este ministerio De verdad se lo digo De todo corazón Gracias Y hoy quiero terminar Agradeciendo a Dios Porque nos permite El poder estar acá Todos los días Desde hace tres años Nuevamente repito Y que Yo estoy contento Yo estoy emocionado Porque Porque para mí Esto es algo Muy importante Porque para mí Este es un privilegio Hermoso Y yo quiero Honrar a Dios Y decirle una vez más Gracias Señor Me ayuda a que juntos Podamos decirle Gracias Señor Por estos tres años Y también de una vez Vamos a decirle Dios mío Ayúdanos A que siempre existe En nuestra vida El deseo de buscarte Todos los días En la mañana ¿Le parece? Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Señor Agradeciéndote Por todo lo que tú has hecho Gracias Señor Y es que a veces Dios mío Las palabras No alcanzan Para expresar A exactitud Todo lo que tú Señor Has hecho Hace tres años Tú permitiste Que comenzáramos Este programa Señor Hemos alcanzado A miles Y miles Y miles De personas Alrededor del mundo Muchos Señor Han sentido Que tú les has hablado Muchos han sentido Señor Que tú les has ministrado Muchos han visto Tu respuesta Señor Muchos han sido Dirigidos por ti Y por eso Hoy te quiero agradecer Señor Por estar con nosotros Y permitirnos Tener este espacio Durante los últimos Tres años Gracias por la disposición Gracias por la salud Gracias por la sabiduría Gracias por la provisión Que tú has dado Señor Para que durante estos tres años No haga falta palabra En este canal Todos los días Hoy quiero Señor Hoy quiero agradecerte Por todo lo que tú has hecho Y darte la gloria La honra Y la alabanza A ti Señor Porque solo tú La mereces También te quiero agradecer Por cada una De las personas Que durante estos tres años Han escuchado Aunque sea un mensaje En este canal A través de este programa Te agradezco por la vida De cada una De esas personas Y oro Dios mío Para que tú pongas En el corazón De cada una De esas personas El anhelo El deseo Señor De quererte buscar Todos los días El deseo De quererse acercar A ti cada día Señor Y que tengan siempre Un corazón humilde Unos oídos humildes Para poder ser ministrados Por ti Padre te agradezco Por cada persona Que eleva oraciones Por este ministerio Y por mi vida Agradezco Señor Por la vida De cada una De aquellas personas Que aportan Y ayudan también De esa manera A este ministerio Para que tú Los puedas bendecir Que todos aquellos Que son parte De esta familia Y que se sienten Parte de esta familia Señor Sean bendecidos Doblemente Que tú puedas Multiplicar Los buenos deseos Las oraciones Los aportes Que muchos hacen Señor Para este ministerio Padre En el nombre De Jesús Gracias Por cada una De las personas En las que tú Señor Me has prestado Su atención En esta hora Dios mío Oro para que Siempre exista Palabra tuya En este canal Para que siempre Haya sabiduría Para que siempre Haya salud Y para que tú Tu presencia Hermosa Se pueda mover Con libertad Oro por cada familia Acá representada Para que tu bendición Señor Sea derramada Sobre cada familia Que familias Sean restauradas Que familias Sean Señor Renovadas Con su pensamiento En su ánimo En su fe Señor Porque se están Acercando a ti Bendice la vida De cada una De las personas Que forman parte De esta familia De esta familia Y a sus familias También Que tu bendición Tu provisión Tu salud Tu sabiduría Y una paz Sobrenatural Gobiernen siempre Cada hogar Acá representado Gracias Señor Gracias por estos Tres años Dios mío De todo corazón Señor Yo te lo digo Gracias Mil gracias A ti Y solo a ti Sea la gloria La honra Y la alabanza Por estos tres años Que hoy Señor Estamos cumpliendo Gracias Dios mío Gracias Padre En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Familia hermosa Gracias por formar Parte de este ministerio Gracias por estar acá Gracias De verdad De todo corazón Que Dios me lo bendiga Grandemente Nuevamente Extiendo la invitación Para todos aquellos Que en la noche Quieran estar acá En la transmisión En vivo Que voy a estar realizando Están invitados Vamos a tener un tiempo Especial Y vamos a estar hablando Con muchas personas También Durante la noche Más tarde Va a estar acá Programada la transmisión Para que usted sepa A qué horas va Vamos a comenzar a transmitir A las 8 de la noche Hora de El Salvador Amada familia Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador El Salvador